En el 2015, seguimos construyendo el oriente del estado con cimientos fuertes y obras potentes. Materiales de oriente, todo en materiales de construcción, cemento, polvo, grava, cabillas, láminas, maderas, pinturas, ferretería, electricidad y mucho más. Lo encontrarás en materiales de oriente, al mejor precio de la región. Materiales de oriente, en la calle 49, Colonia La Guaita, construye obras fuertes con materiales de oriente.